Buenos días con todos, permítanme presentarme una vez más, soy el ingeniero Rubén Galea Sarana. En esta oportunidad les traigo un vídeo acerca del Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores, cuya denominación es DINA. Este vídeo estoy publicando con la finalidad de que todos los profesionales puedan tener acceso a información científica para poder hacer investigaciones científicas, especialmente para los jóvenes que desean hacer sus tesis cuando terminan sus estudios universitarios. Entonces, ¿qué es el DINA? Dice, DINA es el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores, creado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación Tecnológica CONCITEC. Como sabemos, el CONCITEC es el organismo que trata pues sobre lo que es las investigaciones en el país. DINA es una base de datos que registra las hojas de vida, los currículums de todos los profesionales peruanos que realizan actividades de investigación e innovación en ciencia, tecnología e innovación cuyas siglas son CTI. Y estas investigaciones de los peruanos, profesionales peruanos, se realizan pues tanto en el país como en el extranjero. DINA contribuye a dar visibilidad a la labor de investigadores e innovadores peruanos, así como a vincularlos con sus pares de otros países para que puedan generar múltiples oportunidades de potenciar sus redes de colaboración como investigadores. Entonces, en este sistema de DINA se registran pues todos los profesionales peruanos que desean incursionar en el mundo de la investigación. Entonces, aquellos jóvenes que están terminando y quieren sacar su tesis, por ejemplo, deberían registrarse en DINA como lo vamos a ver más adelante en el video. ¿Qué busca DINA? Primero, reunir a profesionales de diferentes áreas temáticas del conocimiento científico y tecnológico, favoreciendo la formación de redes de investigación. Es decir, los profesionales a través de este sistema DINA se pueden contactar con otros profesionales de su misma área temática. Entonces, eso es importante. Segundo, facilitar la interacción entre el sector productivo, estatal, académico y científico para impulsar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Es decir, para que un profesional se pueda desarrollar adecuadamente, debe buscar una interacción con el sector productivo, con el sector académico y con el sector científico, de tal manera que sus investigaciones puedan ser publicadas, por ejemplo, en revistas indexadas. Tercero, promover la visibilidad nacional e internacional de los investigadores, grupos de investigación y centros de investigación en el Perú. Es decir, los que se inscriben en DINA, los profesionales que se inscriben en DINA, pues van a ser, van a pertenecer a esta red nacional e internacional de todos los investigadores y pueden formar grupos de investigación y pertenecer a otros centros de investigación. ¿Qué ventajas tiene el estar registrado en DINA? Dice, si eres un profesional o técnico, porque inclusive esto también es bueno aclarar, no solamente profesionales universitarios, también técnicos de nivel de institutos técnicos también pueden registrarse en DINA. Entonces, dice, si eres un profesional o técnico registrado en DINA, perteneces a esta gran red de investigadores peruanos, además, que te permiten contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país y que además tendrás acceso a dos cosas importantes. Primero, a lo que son subvenciones. Subvenciones. Entonces, ¿qué significa esto de subvenciones? Cuando uno presenta un proyecto de investigación, por ejemplo, a una universidad para obtener un grado académico, pues puedes también presentar al CONCITEC y el CONCITEC, si es que el proyecto de investigación realmente amerita, te puedes subvencionar los gastos de esa investigación que realizas. Entonces, podrías participar en los fondos concursables que el CONCITEC anualmente desarrolla. Y esto es importante. Ahora, no solamente cuando vas a sacar tu tesis, sino cualquier profesional puede hacer alguna investigación y el CONCITEC puede subvencionar esos gastos. Lo otro que es importante, y desde mi punto de vista, quizá el más importante, es que tienes acceso a la Biblioteca Virtual de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este acceso es una base de datos bibliográficas en el cual se publican todas las investigaciones realizadas tanto en el Perú como en el extranjero sobre el tema que tú quieres desarrollar, como vamos a ver en un video siguiente que vamos a también publicar. también tienes acceso a redes especializadas y a revistas científicas. Además, que lo puedes bajar en texto completo en un archivo PDF para que lo puedas imprimir, visualizar, es decir, toda la información científica del mundo sobre un tema específico que ustedes pueden desarrollar, lo pueden encontrar en esta Biblioteca Virtual. Pero para ello, tienes que estar registrado en DIN. Ahora, ¿cómo registrarse en DIN? En realidad el registro es gratuito, es voluntario y de acceso público. Es decir, cuando uno está registrado en DIN, todos los investigadores, las personas que están relacionadas con el mundo de investigación, tienen acceso a toda tu información. Por eso el acceso es público. Es voluntario porque cada uno toma la decisión de registrarse o no. Pero no hay ningún perjuicio porque el registro es totalmente gratuito, más bien tienes, como dijimos anteriormente, tienes acceso a información, tienes posibilidades de que el CONCITEC te pueda subvencionar tus proyectos de investigación, etcétera. Es decir, tiene múltiples facilidades. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de aprovechar eso. ¿Qué necesitas para tener acceso o registrar TENDINA? En este caso, lo que se necesita es tener un correo electrónico, que normalmente todos los profesionales lo tenemos, el número de tu DNI, que todos los peruanos tenemos que tener necesariamente un DNI, y una fotografía digital. Esto es importante porque lo mínimo que necesitamos es una fotografía para que puedas identificarte en el DIN. Muy bien, entonces ahora les enseñaré cómo registrarse en DIN. Para ello, tienen que ingresar a la página web del CONCITEC y escriben en el Google nomás la palabra CONCITEC, presionan ENTER y ahí les va a llevar a esta dirección electrónica, a la página web del CONCITEC. Hacen clic en esta parte donde dice CONCITEC y ingresarán a esta página web. O también podrían de frente también entrar sin Google, ya de frente poner portal.concitec.gov.pe, que también es la otra forma de ingresar. Ustedes pueden ver esta dirección electrónica. Muy bien, una vez que ya están en esta dirección, lo que tenemos que hacer es, acá dice DIN. En este caso, hacer clic en este ícono donde dice DIN e ingresamos al portal, a la dirección que podría ser también de frente, dina.concitec.gov.pe. DIN.pe, ¿no? Entonces, una vez que ya estamos allí, entonces tenemos que registrarnos. Ahora, para registrarse en DIN lo que tenemos que hacer es acá ingresar a donde dice iniciar sesión, a esta parte de acá, iniciar sesión. Cuando ya estén registrados, pueden iniciar directamente, pero en la parte inferior acá dice registrarse ahora. Como todavía no están registrados, hacen clic en esta, en donde dice registrarse ahora, y ahí les va a pedir una serie de información, entre ellos su DNI. Entonces, lo primero que tienen que ingresar es el número de DNI correspondiente. En este caso, yo voy a ingresar un DNI cualesquiera, y la fecha de nacimiento se selecciona haciendo clic en esta, en este calendario, en este ícono de calendario. Hacen clic allí, y ahí les va a salir, ¿no? Entonces, en este caso sería el año, tienen que ir buscando el año de nacimiento, en este caso, yo voy a buscar el año 1991. Bien, ahora, estos datos que han ingresado se tienen que validar en RENIEC. Por eso estos datos tienen que ser reales, ¿no? De personas que realmente que están registrados, que son peruanos y que están registrados. Entonces, acá dice validar con RENIEC. Una vez que ustedes hacen clic allí, hacen clic allí, y lo va a validar con los datos que tenemos allí. Muy bien. Una vez que ya lo validó, automáticamente ya salen sus datos personales de cada uno. En este caso, salen los datos de mi hija, ¿no? Entonces, bueno, acá hay algunos términos que si ustedes desean lo leen, hacen clic en esta parte y lo leen los términos, pero no hay nada de, no hay ningún problema porque el el DINA es exclusivo para investigadores, o sea, no hay nada en contra de la persona, ¿no? Así que simplemente aceptan los términos y se activa estas dos para poner unas contraseñas. Entonces, ustedes pueden poner ya su contraseña a cada uno de ustedes. Esto no es la contraseña del correo electrónico, nada. Simplemente es una contraseña que ustedes tienen que tener para que puedan tener acceso al DINA. Pero tienen que tener cuidado porque estas veces cuando se olvidan es un problema para que puedan bajar la información que necesitan. Entonces, en este caso vamos a poner unas claves y vamos a volver a dos veces y luego hay que poner el email personal que para el caso nuestro es el correo de mi hija, ¿no? Muy bien. Una vez que registraste, porque este también, el email también tiene que existir porque es la información que te van a enviar justamente va a ser al email que estás poniendo. Entonces, tiene que ser un email que realmente existe. Una vez que ingresaste los datos, simplemente pones registrar. Se espera un momentito y como ven ya nos hemos registrado. Entonces, ahora para ingresar allá al DINA y rellenar los más datos, porque también acá puedes ingresar tu currículum, etc. Entonces, lo único que haces es ingresar al usuario. El usuario es el número de DNI, ¿no? Que en este caso, bueno, voy a poner y luego pones la contraseña y luego dices ingresar. En ese momento, dice, como parte del proceso de implementación de nuevas funcionalidades del director nacional de investigadores de DINA, el CONCITEC solicita ingresar una foto. Por eso les decía anteriormente que se necesite una foto. En este caso, vamos a poner aceptar para ingresar la foto. Entonces, acá dice seleccionar archivo. Hacemos clic allí y hay que buscar una foto que en este caso, la foto de mi hija yo ya lo tengo acá seleccionado. Ahí está. Entonces, decimos abrir y seleccionamos la opción agregar foto. Allí ya te salen los demás datos. Acá puedes escribir un resumen de la profesión que tienes, etc. Y puedes ingresar todos los datos que acá te piden, ¿no? Teléfono de contacto, celular, etc. Ya estos datos los puedes actualizar tú en cualquier momento, ¿no? Qué información quieres, los datos, etc. Una vez que ya ingresaste todos los datos, simplemente haces clic en guardar. Ah, bueno, en este caso me está pidiendo ingresar el departamento, ¿no? Entonces vamos a ingresar el departamento, dirección actual, teléfono, departamentos. Este dato de acá es necesario para que puedas registrarlo adecuadamente. Entonces vamos a poner Junín, provincia, en este caso Huancayo, distrito, también Huancayo, ¿no? En este caso. Ya está. El email, ahí está. También puedes poner una dirección de una web personal si es que tiene su página web. Es decir, todos los demás datos ya los podrían, este, registrar. A ver, vamos a guardar. Dice, como parte del proceso de implementación de nuevas funciones, el CONCITEC solicita mantener actualizadas información, experiencia laboral. Ingresada se verifica que no se encuentra laboral. Entonces, en este caso, por ejemplo, mi hija todavía no tiene experiencia laboral, por lo tanto pondrá no laboro actualmente. En este caso ya se encuentra registrada. Y acá se puede seguir ingresando más datos, ¿no? de formación académica, qué idiomas conoces, ¿no? O sea, qué grado académico tienes, bachiller, doctorado, título profesional, etcétera. Qué idiomas dominas, si dominas algún idioma, qué líneas de investigación te gustaría trabajar en el área de qué área, ¿no? qué área puedes, de acuerdo a tu profesión que tienes, etcétera. Es decir, todas estas informaciones de acá lo puedes registrar ya en cualquier momento, no es en el mismo momento. Una vez que ya estás registrado, te dan la bienvenida, ya tú ya estás registrado y puedes ya hacer, rellenar toda esta documentación para que puedas tener, para que todos los profesionales de todo el Perú y del mundo puedan ver tu información que tienes, ¿no? Entonces, bueno, en este caso ya está, pues ya estás registrado y ya puedes tener acceso a toda la información que necesitas cuando desarrolles tus temas. Bien, si el presente video les ha gustado o les ha sido de utilidad, por favor suscríbanse a mi canal y regálenme un like, que eso me va a permitir seguir grabando más videos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.